Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán hoy miércoles día 19 de julio de 2023 estamos prácticamente llegando al ecuador de la semana comenzamos los servicios informativos con la actualidad del municipio en el día de ayer concretamente en la mañana tuvo lugar un reconocimiento por parte del ayuntamiento de Mogán al deportista Dylan Roberto Válido Tonson un deportista que nació en el municipio de Mogán aunque se crió en Reino Unido la alcaldesa de Mogán Analia Bueno y el concejal de deporte Luis Becerra han recibido en la mañana del martes al futbolista de origen moganero Dylan Roberto Válido Tonson y a su familia para reconocer su esfuerzo y evolución en el mundo del deporte un trabajo que lo ha llevado a triunfar como jugador del Seafield United Dylan Roberto Válido Tonson es un joven deportista de 18 años que nació en Mogán y en su niñez se mudó a Reino Unido donde a muy temprana edad desarrolló una pasión por el fútbol de esta forma comenzó a formarse en academias y a jugar en equipos de cada vez mayor relevancia para el joven es una de sus grandes pasiones que quiere convertir en un estilo de vida por ello ha tratado de ser la mejor versión de sí mismo desde que empezó en los últimos cinco años esa evolución le ha llevado a conseguir un buen rendimiento deportivo teniendo un promedio de entre 50 a 90 goles con más de 35 asistencia en la academia también ha destacado llegando a convertirse en el mejor jugador del año y máximo goleador durante cinco años consecutivos actualmente juega la liga semiprofesional de Seafield United como delantero con el número 9 y de extremo izquierdo además compagina el fútbol con sus estudios universitarios en ciencias de la actividad física y del deporte la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno y el concejal de deporte Luis Becerra se reunieron en la mañana de ayer martes con el jugador y su familia y en este encuentro pudieron hablar de la trayectoria del deportista y su vinculación en el municipio de Mogán ya que además de haber nacido aquí parte de su familia es residente en la localidad de Tauro los ediles aprovecharon la ocasión para hacer la entrega de una placa conmemorativa Dilan dice que le encanta estar aquí que estar aquí de vuelta con la familia le gusta mucho Mogán ha salido paseando ha visto cómo se mueve el deporte en el ayuntamiento y muy feliz de estar aquí y muy agradecido desde que tenía tres años Dilan lleva jugando al fútbol en las diferentes academias en Sheffield y ya ha ido progresando a un alto nivel hasta el nivel que está ahora que un equipo de él y de Sheffield United un equipo que ya ha subido a la Premier League muy orgulloso de que ven que de aquí sale mucho talento y que él con su excelencia va a seguir demostrando que sí que con su fútbol y con su energía y con las ganas que él tiene de triunfar pues valorarlo feliz orgullosa por supuesto muchas gracias al ayuntamiento a Onalia a Luis un detalle muy 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 bueno muy bueno y agradecido eternamente muchísimas gracias hablamos de un deportista que abandonó nuestro municipio siendo muy joven tan sólo con un año y medio pues se fue a vivir a Inglaterra y bueno a día de hoy es uno de un joven destacado dentro del Sheffield United ha sido cinco años consecutivos elegido como mejor jugador de la temporada además de ser máximo goleador y ya está jugando y siendo convocado por por el primer equipo de del Sheffield United por lo tanto pues hemos tenido a bien recibir a su familia y como no a a Dilan Roberto que que ha estado estos días o va a estar estos días disfrutando de unas vacaciones aquí en Mogán pues conocerlo de primera mano ver cómo su trayectoria deportiva y como no pues animarle y darle los consejos para que su trayectoria pues siga en en ascenso y y poder seguir disfrutando pues en este caso de un deportista con raíces en Mogán en este caso que que hace su trayectoria en en Inglaterra vuelve el programa Mogán te forma con su octava edición que traerá hasta seis talleres diferentes y cursos entre los meses de septiembre a diciembre la consejalía de juventud del ayuntamiento de Mogán pone en marcha Mogán te forma 8.0 programa financiado por la consejería de educación y juventud del cabildo de gran canaria que pone a disposición de los jóvenes del municipio acciones formativas gratuitas esta edición se desarrollará desde el mes de septiembre a diciembre no obstante el periodo de inscripción abre el martes 1 de agosto y se mantendrá abierto hasta el martes 22 de agosto el programa mogán te forma de la consejalía de juventud de Mogán celebra ya su octava edición ya que comenzó en el año 2016 con el objetivo de ampliar las opciones formativas y asistente y de este modo contribuir a que los jóvenes moganeros puedan abrir su campo de posibilidades de empleo a futuro este 2023 se llevará a cabo con la colaboración del centro psicopedagógico aprendiz el curso de control del estrés y manejo de la ansiedad y también el curso de gestión emocional por otro lado tendrán a valentina sports con el curso de later in y acuarela botánica además contarán con jessica de nick conocida como jessy tartas impartiendo el curso de repostería creativa y por último participará de fit and you que será la encargada de impartir el curso de entrenamiento funcional al aire libre para escribirse las personas interesadas deben estar empadronadas en mogán y tendrán preferencia los jóvenes entre 14 y 30 años pueden apuntarse a partir del martes 1 de agosto hasta el martes 22 de agosto llamando entre semana al 660 09 75 46 en horario de 10 a 1 y media las plazas son limitadas el objetivo de de dicho proyecto es en la ampliación de las ofertas formativas ya existentes para los jóvenes mohaneros cuyo fin también es ayudarlos a que de cara a un futuro puedan tener más opciones de cara al ámbito laboral es un proyecto subvencionado por parte de la consejería de educación y de juventud del cabildo de gran canaria así como por parte del ayuntamiento de mohan para poder ofrecer un mayor número de cursos gratuitos a los y las jóvenes todos los cursos se enfocan y se hacen en base a las demandas y las necesidades que nos presentan los jóvenes a lo largo del año solemos contar mucho con la opinión de ellos ya que es esencial y es completamente necesario para que estos cursos al final funcionen el plazo de inscripción abre el martes 1 de agosto y se mantendrá hasta el martes 22 de agosto pedir a los jóvenes y las jóvenes que se inscriban que sean responsables con esas inscripciones ya que en otras ocasiones hay más personas que se han quedado fuera y no han podido acceder a los cursos porque ocupan las plazas y luego no asisten son cursos que tienen una larga lista de espera así que por favor todo el que se apunte será bienvenido pero que sean responsables y que cumplan con la asistencia en la mañana de ayer los servicios de urgencias tuvieron que atender a un hombre que caía a la altura mientras trabajaba en la localidad de puerto rico un hombre de 37 años ha resultado herido de carácter grave después de caer desde altura mientras trabajaba en un complejo de apartamentos en la zona de puerto rico según ha informado el centro coordinador de emergencias y seguridad del 112 de canarias los hechos se produjeron sobre las 10 48 de la mañana de ayer martes en la calle doreste y molina de la citada zona lugar hasta el que se trasladó el personal del servicio de urgencias canario que al ver al herido comprobó que presentaba lesiones de carácter grave por lo que fue trasladado en helicóptero medicalizado del sub al hospital universitario insular de gran canaria en el lugar de los hechos también se personaron bomberos del consorcio de emergencia de gran canaria que aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero en la zona habilitada para ello en la rotonda de amadores asimismo efectivos de policía local y protección civil colaboraron con los recursos de emergencias mientras que agentes de la guardia civil instruyeron las diligencias correspondientes como todos sabes este próximo domingo 23 de julio todos los españoles tenemos una cita con las urnas en las últimas semanas todas las personas que han querido han podido solicitar el voto por correo correo ya puesto a disposición de los electores el 100% de las documentaciones electorales remitidas a las personas que solicitaron el voto por correo para las elecciones generales que se celebrarán el 23 de julio al cierre del día de ayer la compañía ya había entregado en mano a los electores 2 millones 342 mil 430 documentaciones electorales correo hace un llamamiento a la ciudadanía para que acuda lo antes posible a su oficina para recoger la documentación electoral a su disposición tras haber realizado dos intentos de entrega en mano al propio destinatario tal y como marca la ley el plazo para depositar el voto finaliza mañana 20 de julio en el horario ampliado de cada oficina que se puede consultar en la web de correo y el elector puede recoger la documentación y emitir su voto en el mismo momento pasamos ahora a conocer las principales noticias regionales y nacionales de la mano de nuestra compañera claudia saez saludos compañeros en este miércoles 19 de julio destacamos que se estabiliza el incendio en punta gorda mientras que en la caldera la llama siga activa las tareas de extinción del incendio de la palma que arrancó el pasado sábado sigue avanzando favorablemente y el fuego podría estar viviendo ya sus últimas horas de actividad la consejera de presidencia justicia y seguridad de la presidencia del gobierno de canarias nieves barreto asegurado a primera hora de la noche de este martes que en este momento en punta gorda el incendio está estabilizado mientras que en tijarafe y en la caldera todavía está la llama activa aunque se presenta una evolución favorable la noche transcurrió sin novedad sin incidencia se han conseguido los objetivos que se perseguían todo ese personal que estuvo durante la noche en labores de mantenimiento llevaron a buen puerto sus trabajos en política empleo educación y vivienda entre los principales retos de canarias frente al 23 jota a falta de cuatro días para las elecciones generales del 23 jota televisión canaria ha reunido en la noche del martes a los aspirantes al congreso de los diputados en canarias para debatir sus propuestas electorales entre ellas destacan la lucha contra la violencia de género la educación o la ley de vivienda que son algunos de los temas que han defendido en este encuentro televisivo los portavoces políticos nos vamos hasta santa cruz de tenerife porque el cabildo de tenerife y la dgt estudian medidas para mejorar la movilidad en la isla el cabildo de tenerife y la dirección general de tráfico han mantenido un encuentro para analizar la situación de la movilidad en la isla e implementar medidas que ayuden a mejorarla la consejera de movilidad eulalia garcía y el consejero de carreteras damaso arteaga mantuvieron una reunión con el jefe provincial de tráfico de santa cruz de tenerife pablo gonzález con el que analizaron diferentes cuestiones relativas a la rotonda del padre anchieta y a las ventajas e inconvenientes de cerrar alguno de los accesos de la tf5 con el objeto de mejorar la fluidez del tráfico por su parte en la isla de gran canaria la obra del viaducto del guiniguada se dispara a 11 millones el consejo de gobierno insular ha ratificado la declaración de emergencia de las obras de reparación del viaducto de guiniguada dentro de la carretera de circunvalanción a la capital que el cabildo acomete desde hace un año debido a una incidencia detectada en los tensores exteriores durante las tareas de mantenimiento preventivo el acuerdo que ratifica la declaración de emergencia aprobada en julio de 2022 eleva el presupuesto estimado de los trabajos a 11 20 millones de euros una cifra que multiplica por 28 el coste inicialmente previsto que era de 400 mil euros muchas gracias compañera y pasamos ahora a hablarles del tiempo parece que la calima remitirá en las próximas horas y que también las temperaturas descenderán ligeramente conocemos la previsión del tiempo para mañana jueves la previsión del tiempo en canarias para mañana jueves en el norte de las islas de más relieves intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos a últimas horas en lanzalos y fuerte ventura cielos poco nubosos tendiendo intervalos nubosos al final del día en el resto de zonas predominio de los cielos poco nubosos o despejados ligera calima afectando niveles altos tendiendo a remitir temperaturas mínimas sin cambio o el ligero ascenso máxima sin cambio o el ligero descenso viento del noreste tendiendo a aumentar por la tarde con intervalos de fuerte en lanzalos y fuerte ventura y siendo en general fuerte en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas donde podrían darse rachas ocasionalmente muy fuertes a partir de la tarde en cumbre viento flojo de componente oeste aumentando a componente norte moderado a partir de la tarde en la isla gran canaria se espera en el norte por debajo de los 800 a 1000 metros predominio de cielos nubosos poco nuboso despejado en el resto de zonas calima que afectará niveles altos y remitirá por la tarde temperaturas con pocos cambios en costas en medianías y zonas altas temperaturas mínimo en ligero ascenso y máximas en ligero descenso se alcanzarán localmente los 32 grados en medianías del sur viento moderado del noreste que será fuerte en vertientes sureste y noroeste donde se podrán dar rachas ocasionalmente muy fuertes durante la segunda mitad del día brisas en costas suroeste y en cumbres viento de componente norte flojo a moderado en el municipio de mogán en el día de mañana tendremos una jornada muy parecida a la de hoy tendremos cielos despejados durante todo el día y se registrarán temperaturas de entre 22 grados de mínima y 32 grados de máxima el viento será de dirección sur y sureste durante toda la jornada tras hacer un repaso por internet le mostramos algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días visto en redes con el calor que estamos viviendo este verano toca agudizar el ingenio para sobrevivir si no tienes aire acondicionado con este tutorial te enseñan a convertir tu ventilador en un dispensador de aire frío cortando la parte superior de dos botellas de plástico un par de mangueras y una nevera con hielo convertimos el aire caliente que mueve el ventilador en aire fresquito toca ponerse manos a la obra introducimos la parte restante de la manguera en la tapa de la hielera por último le echamos hielo a la hielera y tapamos de esta manera podremos disfrutar de este exquisito aire acondicionado casero a cuántos de ustedes les molesta cuando se les cae el mando de distancia lejos y les toca levantarse a por él bueno este padre tiene el problema solucionado coge a su pequeña en brazo y esta se encarga de recuperarlo con esta acción se libra de levantarse que importante es el trabajo en equipo y hasta aquí los servicios informativos de hoy pero antes de despedirnos quiero recordarles que esta noche a las 9 y media tienen una nueva cita con el salpique una nueva cita y la última cita porque esta noche cerramos temporada del salpique para ello hemos preparado un programa especial con un resumen de los mejores momentos de todos estos episodios que hemos vivido durante este año volveremos próximamente con una nueva entrega del salpique si ustedes quieren una temporada que empezaba el pasado 15 de febrero a las 9 y media de la noche como siempre los miércoles ese primer programa era con Daniel Alemán hablábamos de maricas rurales de cómo era ser gay en el campo han pasado 21 invitados por aquí son 22 programas con este pero han pasado 21 invitados totalmente variados de diferentes ámbitos y hemos hablado de todo un poco ya lo saben quédese a ver el salpique aquí en radio televisión mogani a través de las redes sociales nosotros volvemos mañana con más información en los servicios informativos mientras tanto sean felices no es no aún Gracias por ver el video.